Clavre presenta... Idris, el irrigador automático para regar bien y vivir mejor. Las flores y plantas en maceta no son un simple elemento decorativo, sino que son imprescindibles en la vida y el hogar. En el hogar, en la terraza o el balcón, en una sala de espera e incluso en el trabajo, las plantas y flores alegran cualquier ambiente y momento de la jornada. Pero para vivir y estar bien como nosotros, nuestras amigas las plantas necesitan un elemento precioso, el agua. A veces no tenemos tiempo de regar las plantas con regularidad, todos los días, por la justa cantidad de agua, ya sea porque estamos atareados, o bien porque estamos fuera, por un simple fin de semana o por unas vacaciones. Por esto, Clavre ha creado una solución innovadora, versátil y fácil de usar, el aspersor automático Idris. Sin grifos ni tomas de corriente o baterías, Idris funciona con cualquier botella de plástico presente en el mercado. Además, para quien desea la máxima funcionalidad y estética, existe Idris Kit, que incluye un depósito de 2 litros para el agua. Idris posee 4 goteros, uno de estos ya montado y listo para usar. Son similares a los empleados en los sistemas de micro riego, muy fáciles de cambiar y se reconocen por ser de colores diferentes y por llevar indicado el caudal de agua diario, 10, 15, 20 o 30 centilitros. Por lo tanto, la duración del riego se puede regular según las exigencias de agua de cada planta y del tamaño de la maceta, teniendo en cuenta también el caudal del gotero. Idris garantiza un riego perfectamente constante a lo largo del tiempo gracias a un dispositivo que mantiene el caudal del agua siempre igual, desde cuando la botella está llena hasta cuando está casi vacía. A diferencia de otros productos similares, Idris es el único dotado de 3 pies regulables que aseguran la perfecta estabilidad de la botella sin tener que utilizar otros soportes. Además, el difusor en forma de punta distribuye el agua de manera precisa hacia las raíces, sin derroches, debido a la evaporación. Probado en el laboratorio y con certificado de calidad total, Idris es un producto Claver, una gran empresa en el mundo del riego doméstico y profesional. Idris es muy fácil de usar. Tome una botella de plástico vacía con la capacidad deseada y llénela de agua. Enrosque la botella al correspondiente empalme. ¿Lo ve? No se pierde ni una gota. Abra el trípode articulado. La amplitud de los piquetes se puede regular según el espacio disponible dentro de la maceta. Coloque Idris junto a la planta. Introduzca el difusor en la tierra. Los piquetes penetran en la tierra manteniendo la botella de plástico perfectamente estable. Realice un orificio en la planta inferior de la botella. Este orificio sirve para mantener la presión adecuada en el interior de la botella a medida que se va vaciando. El contenedor Idris Kit ya posee este orificio para el aire y el agua se añade por el tapón superior. Ya está. Sin necesidad de grifos ni electricidad. Las plantas de sus macetas se regarán automáticamente incluso cuando no esté en casa. Todos los componentes de Idris se desmontan fácilmente para poderlos limpiar. Solo hay que pasarlos por debajo del grifo. De esta manera, Idris siempre está como nuevo, listo para usarse otra vez. Por sus materiales resistentes y tecnológicos, Idris durará mucho tiempo, como el bienestar de sus queridas plantas, día tras día, gota tras gota. Cláver, los maestros del agua.